¡Feliz! Estuve varias horas caminando. Al final saqué plata, pero no toda la que necesitaba. Historias de cajeros automáticos. ¿Te llegaste a calentar con un cajero automático porque no te daba plata? ¿Le llegaste a pegar? ¿Llegaste a caminar horas y horas buscando plata a un cajero automático que tenga dinero? Historias de cajeros automáticos. ¿Te cansaste y ya no buscas más? Al 2-400-2-101-9. Radio Voto. Radio Voto. Al 2-400-2-101-9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 1-1-9 mensajes de texto. Historias de cajeros automáticos. Radio Voto. Radio Voto. O de cajeros automáticos. Hola. Hola, Peti. Hola. Muy bien. ¿Quién sos? María Eugenia. ¿Cómo estás, María Eugenia? Bienvenida. Un gusto escucharte todos los días. Bueno, y un gusto que vos, entonces, te comuniques con nosotros. María Eugenia, ¿qué pasa? ¿Estás caminando buscando plata? No, me pasó hoy y te mandé un mensaje por esto, pero lo pude resolver. ¿Qué te pasó, María Eugenia? Lo mismo que a mucha gente, caminé todo 8 de octubre y llegué hasta Garibaldi. En el banco tampoco tenía plata el cajero. Uy, Dios. ¿Cómo? Y me acordé que en repagos podés sacar y me salvó la vida. Porque está esa, ¿no? Que ahora los cajeros no tienen plata, pero podés ir al cambio o a algún lado y sacar. Bien. No tenía muy claro eso yo, ¿eh, María Eugenia? Muy bien, ¿eh? O sea que podés ir a cualquier casa de cambio y te dan el dinero, tipo repagos. Claro, hay como unas cajas donde vos pasás la tarjeta, ponés la plata que querés y te la dan en la caja. Y claro, tenés que tener tarjeta de Brow, ¿no? No, yo tengo Banred y saqué con Banred. Ajá, bien. Pero me salvó la vida. María Eugenia, ¿anduviste recorriendo varios cajeros en este tiempo? Sí, ahora lo que opté fue para hacer eso. Porque, o sea, de noche no podés ir al cajero, entonces de día lo que tenés siempre es un repagoso o algún cambio cerca y es mejor que un cajero. O sea que no pudiste sacar guita de ningún cajero. No, y había cuatro más o menos en la zona y ninguno, dice que no te dice que no tiene plata, te dice que no podés hacer la operación. Sí. Y todo. Y cuando vos salís del cajero y hay una persona esperando para entrar, ¿qué cara le ponés? No, no, yo soy buena y si veo a alguien esperando le digo que tal, que no hay plata y tal. Peti, una vez voy a entrar a uno en la peatonal y había algo del tamaño... ¿Cómo? No, no, no. ¡Qué asco! No, te puedo creer que uno lo utilizó como un baño, ¿no? Sí, sí. ¿En qué país estamos? ¡Hola! Hola, Peti. ¿Cómo estás? ¿Quién sos? Daniel. Hola, Daniel. ¿Cómo estás? Yo, ahora bien. ¿Te gusta la inclusión financiera? ¿Te gusta todo esto? Mirá, la verdad que la inclusión financiera es bastante práctico, pero el tema es que el gran problema es cuando no hay plata en los cajeros ahora por los robos, ¿no? Sí. Pero el problema peor es cuando vas a viajar al interior y te dejas para sacar plata en tres cruces y el cajero se te apaga y tenés que esperar a la recaudación que vengas y cuando vienen te dicen, no, mirá, la cajeta no te la podemos dar, tenés que levantarla en el banco. Mirá lo que me pasó, estaba en tres cruces, iba a sacar plata, me iba para el interior y eran las cinco y cuanco, cinco y media y tenía ocho a las seis de la tarde. ¿De la mañana o de la tarde? De la tarde, de la tarde. Ajá. Entonces, voy a un cajero de eso de RedBrow, viste los chiquitos esos que son solo de RedBrow. Sí. Pongo ahí la tarjeta para sacar el dinero, hago todo el procedimiento, cuando me tiene que dar la plata se apaga el cajero. ¿Cómo que se apagó el cajero? Sí. Se apagó, me voy a dar la pantalla, me voy a dar la pantalla, me voy a dar la pantalla, me voy a dar una lucecita, no sé qué. Bueno, esperé dos o tres minutos. Sí. Y nada, viste, entonces le pegué un padre de tu casa, el cajero, para que se prendiera. ¿Cómo le pegaste violencia de género esto con el cajero? Entonces, entonces me aproxima una muchacha de procedura ahí, que está estudiando tres cruces, viste, y me dice, ¿qué pasó, señor? Y digo, no, mirá, me voy a sacar la plata y el cajero se apagó, no me dio la plata, no me dio la tarjeta, y yo tengo el único, hola, dice, no, tenés que ir a la sesión del cliente. Y dice, no, mirá, esto tenés que esperar que la regalación, que yo no voy a dar, no sé qué, no sé cuánto. No está, todo eso es las de la tarde, viste, voy a la agencia, le digo, mirá, no puedo tomar el coche porque el cajero me comió la tarjeta. Sí. Bueno, ahí me descuenta el 10% del pasaje, como lo cambié, ¿no? Ya perdí el 10% de la plata. Sí. Y lo de la canción, abre el cajero, tum, papu, no sé qué, y le digo, ¿y mi tarjeta? Y si no, la tarjeta tiene que levantar el banco. Al final, no viajé, no pude sacar la plata, y demoré una semana porque me agarró un carnaval, y una semana con los bancos cerrados, para que me dio el día de la tarjeta. Es un atraso, no puede ser así. El cajero ya paga y no te da la plata, todavía perdí el leónimo, no pude viajar. Estás nominado al boludo del año, ¿no? Sí, no, no, y todavía casi terminó puesto porque agarré a palo del cajero. O sea que están derivando muy sutilmente el negocio para los hábitats birredpagos, entonces. Qué casualidades tiene la vida, ¿eh? Radio Voto Mensajes al 101.9 Peti, no me quemo más. Voy a red de cobranza y saco el ticket, la cajera me entrega el efectivo y listo. A mi esposo le pasó un 31 de diciembre. Terminó cobrando la plata el 8 de enero. Ya, mami, te cuento. Licenciado, dice, nos coman la inclusión financiera, nos quieren incluir para controlar cuánto tenés, en qué gastás. Es una ley de contralor financiero. ¿Podés creer que una vez querías sacar 10.000 pesos y el cajero me los dio? ¿Cómo? ¿Todos en billete de 100? Ese tuvo que llevar una valija. Dice, para que voy a buscar una valija. ¡Hola! ¿Hola? Sí, ¿quién es? María. Hola, María, bienvenida. ¿Cómo te va? Bien, bien, muy bien. Amante, María, ¿qué te pasó, María? Bueno, mirá, esto me pasó hace más o menos dos años, un poquito más. Fui a sacar dinero a un cajero. Sí. Que está en un, digamos, supermercado grande. Sí. Y cuando puse, quería sacar 5.000. Bien. Cuando me da el dinero, en vez de darme los 5.000, me da 10 billetes de 1.000, 10.000 pesos. ¿Cómo? Ah, te dio de más. Por culpa tuya, ahora no tienen plata. Entonces yo digo, ¡qué raro! Sí. Saqué el papel y en el papel me había descontado 5. Guau. Entonces me fui, me voy a ir al auto y yo digo, no, esto es raro. ¿Qué pasó? Claro. Me voy de nuevo, pongo la tarjeta. Sí. Y pongo 1.000 pesos. Sí. Y en vez de darme un billete de 1.000, me volvió a dar 10 billetes de 1.000. Y no avisá, ahora, avisá después de 2 años. Entonces digo, está, estaba roto el contador de los billetes. Mira el contador, era Astoria. Entonces me voy y le cuento a varios amigos del barrio. Che, vengan, saquen plata. Sí. Vengan a sacar plata, pero en vez de poner de a 5, de 4 y eso pongan de a 1, porque así se llevan 9 de regalo. Claro. Bueno, entonces los vecinos fueron y empezaban a sacar. ¿Y? Y yo digo, bueno, está, no hay dos sin tres, la tercera vez. Cuando voy a sacarlo la tercera vez. ¿Qué te pasó? Estaba el camión que viene a reponer, reponiendo y arregló el contador. O sea que solo me pude llevar 14.000 pesos de más, de regalo. Pero, obviamente, esperando que llegara al estado de cuenta al mes siguiente. Sí, así desesperada, a ver qué pasó. Sí, pero los 14.000 pesos nunca me los cobraron. O sea que te ganaste 14 lucas. 14.000 pesos. Y por no haber ido antes de las 11, no me gané más. ¿Y le hiciste ganar también a tus vecinos? A mis vecinos, claro. Qué generosa, María. Qué bárbaro. Esas son las pequeñas cosas que tiene, pequeñas alegrías que tiene la vida, ¿no? Sí. Pero, para, para. Un regalo no viene mal. ¿Y estás durmiendo bien o toda la conciencia te jode? Muy tranquila. Radio Voto. Radio Voto. Es para decir, ¿no? Es para decir o no. Sí. O te calla la boca. No, no sé. No sé. Es para decir. Pero, ¿cómo no vas a decir? Porque es dinero que... ¡Hola! Buenas tardes, señor licenciado. Buenas tardes, señor caballero. ¿Quién es? El Cacho. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Cacho? Bienvenido. Bien. Me viene. Un año bastante fatídico dentro de todo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Estamos en marzo recién. Bueno. Empezamos brevemente en el accidente del laburo. Estuve, este, joder solo por la espalda hasta que regresé. Cuando regreso, dije, bueno, va a regresar. Está deseando regresar para empezar a cobrer el sueldo íntegro. Sí. Y tal. Después tuve un accidente acá en casa donde me quemé toda la espalda. Me partí un diente y me dieron siete puntos la lengua. Bueno, ¿querés despedirte de alguien, Cacho? Joder. No, porque... Córtenlo y sáquenlo de nadie. No, lo de la espalda fue algo loco, porque claro, viste, 5, 3, 4 de la mañana, me da un duchacito, abro todo en caliente, me pongo para estar en la bañera y me sentí un calorcito, me desmayé. Pará, ¿con el agua caliente te desmayaste? No, no, no sé por qué me desmayé. ¿Te desmayaste? Bueno, a veces pasa también. Sí, está, pero mientras estuve inconsciente me caía el agua caliente. ¿Caía el agua caliente? Claro. Y después, bueno, está, la lengua que parecía de serpiente después. Pero bueno, está. Cacho, y como si esto fuera poco, fuiste al cajero y ¿qué pasó? No, ahora con esto de los muchachos estos que andan explotando con la garrafa, no encontrás cajero casi en ningún lado y cuando llegan los días pico, dices, ¿cómo es? No encontrás plata por ningún lado. Hay algún cajerito ahí que no voy a develar la ubicación, que siempre está vacío. Pero sí, es un cajero que está cerca de algún shopping por acá por Montevideo. ¿Y siempre está vacío y siempre tiene plata? Sí, claro, si la gente se va para el shopping, porque, a ver, yo escucho a los zurditos que siempre dicen, ah, el país está bárbaro. Si los shoppings están siempre abarrotados de gente, mi hijo, van a buscar plata para dar cuenta, que van a estar abarrotados. Y, bueno, entonces, me caminé una vez todo 18, después seguí. Es que saliste a pasear, ¿no? Estás buscando plata. Sí, 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 sí. No, no, es imposible. Y, aparte, claro, esto es un curro. Nosotros somos unos naos a pila, a una pila todavía. Somos unos naos. Nos sacan los cajeros para que vayamos a las redes de cobranza y nos descuentan un cambio. Y suma para el dueño de la red de cobranza. Porque les hacen un descuento, obviamente, ¿no? Claro. Se llevan una comisión. Somos unos giles importantes nosotros. Después andamos embanderándonos con los políticos. Bueno, la máxima que me pasó... ¿Qué le pasó? Me quedé encerrado en un cajero. ¿Y sin plata? Sí, 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 pero pará, vía de cobro. Vía de cobro, salgo, ¿viste? Sí. En ese tiempo laburaban en la refinería, en una obra muy grande que se hizo ahí, al tope. Sí, sí. ¿Cómo? Y bueno, salgo, sí, sí, la bajo azufre, es una obra muy grande. Pero bueno, ¿qué te iba a decir? Y bueno, voy a un cajero que está ahí por, ¿cómo es este? Luis Alberto Herrera y Millán. Está ahí en la esquina. Sí. Bueno, entro, no sé qué, voy a sacar la plata, qué sé yo, y en eso, saco la plata, cuando voy a salir, no sé si hubo un apago o no sé qué, miércoles, pero me quedé encerrado. Se quedó encerrado, pero ¿hubo apagón o a usted le pareció que se cortó la luz? No sé, se cortó la luz. Se cortó la luz. No sé, pienso yo que sí, pero me quedé encerrado, estuve como dos o tres horas, claro, aparte de día de cobro, la ex que tenía en ese momento, mandando mensaje, HDP, cómo están esas minas a la huikería, te fuiste para ahí, no, me quedé encerrado. Pero, Cacho, mientras usted estaba encerrado, ¿se veía que la gente quería entrar o usted golpeaba? Sí, claro, la gente quería entrar y yo le decía, estoy encerrado acá y me se reían. Y se iban, ¿viste? Y se iban. Y sí, ¿qué iban a hacer? Y eso y todo el mundo que a esa... ¿Y usted no tenía el teléfono, un celular, no tenía? No tenía saldo, todavía eso, no tenía, no, 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 viste, pero aparte, o sea, tenía para favorito para mensajearme con mi ex mujer y ella estaba empecinada que yo estaba dándome la gran vida con dos datos. ¿Y qué hace uno cuando se queda encerrado en un cajero? ¿Se sienta a esperar, mira para afuera, golpea, tipo, estoy acá? En ese momento, en ese momento, hacia todo eso y tratando de convencer, porque aparte, cuando me pasó eso, ¿tenía un celular eso de los Nokia 1100 con linterna? Sí, ¿cómo? Y no tenía ni para sacarme una selfie. Nada para mostrar, para comprobar que estaba encerrado y que no estaba en ningún antro de estos que hay. ¿Y quién lo rescató? Y vino, apareció un loco eso de tipo ProSegur, de seguridad y ahí, y el loco venía y me dice, ¿qué te pasó, flaco? No, nada, me acosté acá porque estaba aburrido y no quería llegar a casa. Me quedé encerrado, hermano, le digo. Oh, es malos pensamientos, es todo lo que siento. Nos vamos a la pausa, es tremenda. Mano ya, mano lunes al 101.9, mano lunes al 101.9. Queda menos de una hora para poner bolso y manja al 101.7. Las camisetas oficiales de Nacional y de Peñarol las sorteamos hoy. También.